Desde niño quiso ser matador de toros y seguir los pasos de su ídolo, Manuel Benítez el Cordobés. Con 18 años, este francés, bautizado como el Rubio de París, llegó a una España kitsch en busca de gloria. Una cornada truncó su carrera. Dice que le faltaba valor para ser una figura del toreo, y eso le llevó a cambiar el capote por el pincel. Acompañamos a Lorraine Palatier, Loren, a su galería de Sanlúcar la Mayor, donde guarda parte de su obra y recuerdos de su vida. Este fue el baúl con el que llegué a la Escuela de Tauro de Maquia de Madrid, que fue el primer francés que se acababan de crear las escuelas taurinas. Yo ingresé en el 79 con el Gillo, Luis Osandrín, Julián Maestro. Decidí por mi cuenta irme a Salamanca y empezar a atorar capeas y vivir con esta nostalgia, ¿no?, de la que hablo mucho, del toreo libre. No quiso ser banderillero porque le gusta que le llamen maestro, y se inclinó por otra forma de arte. Heredó de su abuelo el trazo fino y empezó a dibujar el complejo universo de la tauromaquia. Esta extraña obra puso fin a su frustración como torero. Me vestí de luces y me fui a un radiólogo, amigo mío, que me hizo unas radiografías vestido de luces. Entonces, yo ya estaba muerto, entonces en ningún caso me podía ni herir un toro ni matar. Y entonces ya era torero en este momento, ¿no? El toro es su vida y los toreros sus mitos. Hace unos años, Loren, nostálgico de aquella España de su juventud, inventó el concepto de toreografía, una forma de guardar la huella del toreo de las grandes figuras. José Tomás, Campuzano, Manzanares, entre otros, ya han dejado el arte de sus lances sobre el papel. Entonces lo que pretendo es archivar la tauromaquia de todos los matadores. Y le doy a los matadores, a las figuras, la mureta untada en pintura. Y entonces simplemente torean de salón y van dejando su huella. Utiliza burladeros como lienzos, un material noble que no merece ser quemado, porque protege de las cornadas y sobre el que apoya el corazón el matador. Pero sin duda lo más arriesgado que ha hecho este parisino en toda su vida fue encerrarse hace unos años en un chiquero 72 horas con un toro. Fue una experiencia muy fuerte porque marisquero, como se llama, estuvo primero muy violento y cuando yo salí vino y me comió en la mano. Mereció morir en la plaza. Casado con una francesa, Loren trabaja varias horas al día en su taller de Sanlúcar la Mayor. Utiliza sobre todo trajes de luces viejos. Los corta, desgarra y los introduce en un molde de poliéster para pintarlos encima y realizar collage. Una forma de darles una segunda vida. Loren añora la España de blanco y negro, aquellos años en los que los matadores de toros tenían dinero y fama. Esa pasión por los toros también corre por las venas de su hijo, el pequeño Leo, que con solo ocho años se arranca con la muleta ante la atenta mirada del rubio de París.